Ya está. Fíjate, en roca fija, roca fija, según el análisis, yo tengo acá, fíjate, de la progresiva, 2 más 0, 0, ya, al 2 más 100. En roca suelta, tengo del 2 más 100 hasta el 2 más 300. Y luego tengo, en material suelto, del 2 más 300 hasta ya casi el 3, ¿no? Hasta ya casi el 3. F más 0, 0. Correcto, hasta ahí, excelente. ¿Cuánto tengo yo? Lógicamente. Del 2 hasta el 2 más 100. ¿Cuánto tengo en longitud? En longitud. En longitud tengo del 2 al 2 más 100, tengo 100 metros. 100 metros, ¿no? Luego, ¿cuánto tengo yo? Desde el 2 más 100 hasta el 2 más 300. en metros, tengo 300. ¿Cuánto tengo? Si lo quiero expresar, más esto, menos esto. ¿No? Valores, 100, 300, y lógicamente, desde el 2 más 300, lógicamente. Ya está. 2 más 300 al 3, ¿no? ¿Cuánto tengo? Se entiende que es 700. 2 más 1000 menos menos esto y menos esto, que lógicamente está. Aquí se entiende que el del 2 más 100, el 2 más 300, hay 200. Ya está. Y los tres sumados, 100, 200 y 700, me da mil, un kilómetro, ¿no? Mil metros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi IET, mi índice de estabilidad de talud, ¿cuánto es aquí? ¿Cuánto es aquí? En roca fija, 1. ¿Cuánto es mi IET en roca suelta? 2. ¿Cuánto es mi IET en material suelto? Material suelto es, material suelto es 1. ¿Y qué es lo que yo realizo? ¿Cómo calculo yo el promedio, promedio de IET? Se entiende que debe ser la longitud de roca fija por el índice de estabilidad de talud roca fija más la longitud en roca suelta por el índice de estabilidad de roca suelta más igual la longitud material suelto por el índice de estabilidad de talud material suelta. Todo eso se va a dividir entre ¿Cuál es la suma de longitudes de los 3 mil? ¿Cuánto me sale? 1.2 1.2 Ese es mi promedio de IET porque hay una influencia de longitud de taludes. Por ejemplo este talud yo tengo que este talud ¿No? Tiene altura de promedio 6 metros 80 o sea por acá este talud este talud el promedio es 6 metros 80 ¿No? 6 metros 80 Luego bajo y digo ¿No? Luego bajo y digo a altura de 4 metros y hay roca suelta o sea baja y ya está y se entiende se entiende que aquí ya está y se entiende que a alturas entre 700 metros es un metro y medio por acá ahí ahí está roca fija roca suelta y material suelto ahí está ese es el promedio ¿No? ese es el promedio promedio 1.2 ¿No? ¿No? la altura esto fue un metro acuérdate no fue una casuística ¿No? un metro y medio cuatro metros de altura y 6 metros 80 ¿No? más o menos 1.2 no es como claro ¿Qué pasaría si acá cambia las longitudes ¿No? por ejemplo acá ya no es 2 más 100 sino 200 y acá 300 y lo que queda es 500 ya cambia el mecanismo ya no es 1.2 sino 1.3 ¿Qué pasaría si acá es 500 acá es 100 o 400 y acá es lo que queda 100 1.4 ¿No? ¿Qué pasaría si acá 700 si acá 250 y lo que queda ¿No? 50 1.25 o sea ya está el cálculo de promedio ¿No? o sea no es como alegremente 1 más 2 el promedio acá del IET 1 más 2 3 más 1 4 entre la cantidad 4 entre 3 1.33 no eso es siempre y cuando siempre y cuando tengamos equidistancia las longitudes equidistancia o sea si acá es 333.33 si acá es 333.34 y si acá es 333.34 ahí sí fíjate cuánto es el 1.33 hay equidistancia hay equidistancia ¿no? 1.33 ¿no? eso sí son equidistantes ¿no? los saludes son equidistantes ¿no? pero acá existe un tema ¿cuánto era acá? 100 ¿cuánto era acá? 200 y lo que falta es 700 y ahí sí es 1.2 eso debería estar de eso debería estar en la GPT ¿no? sin embargo ahí ¿no? bueno ese es el factor ¿no? en este caso ¿no? ya tengo el IET promedio debería ser 1.2 y no 1.33 ¿no? es con eso pero respetemos lo que aún nos dice el GEMA ¿no? entonces el GEMA te dice 1.33 ¿no? 1 más 2 más 1 entre 3 1.33 y con eso entramos a a nuestra tabla ¿no? la tabla un factor relieve un factor relieve hay una hay una correlación una correlación está la expresión expresión 0.33 0.33 ¿no? un tercio de la pendiente longitudinal más 2 tercios del índice de estabilidad de la salud ¿cuánto involucra ello? ¿no? ¿cuánto involucra ello? ahí está ¿no? ahí está hay una correlación ¿no? eh la expresión menor o igual a 1.5 entonces el factor relieve en este caso es 1 si la expresión está entre 1.5 y 2.5 menor o igual a 2.5 el factor relieve es 2 si la expresión es mayor a 2.5 el factor relieve viene 3 en este caso ¿cuánto? si yo reemplazo 0.3 o sea un tercio de la pendiente más dos tercios del talud ¿quién pesa más en el factor en el factor relieve? ¿quién tiene más peso la pendiente o el talud? ¿el talud o la pendiente? ahí está claramente la misma ecuación la misma ecuación nos lo dice la misma ecuación nos lo dice ¿no? la pendiente la pendiente pesa tiene menos peso que el talud porque acá el coeficiente que acompañas a la pendiente es un tercio que es 0.33 y los dos tercios restantes 0.67 ¿a quién a quién se vislumbra al talud? por lo tanto en un peso de relieve pesa más el talud que la pendiente longitudinal entonces si la expresión esta es la expresión es menor o igual a 1.5 el factor relieve es 1 si aquí la expresión es está entre 1.5 y menor o igual a 2.5 aquí está ¿no? si fuera la expresión mayor a 2.5 el factor relieve sería 3 en este caso nos reemplazamos 0.33 por IPL que vale 3 nos salió ¿te acuerdas? el el factor pendiente o índice o indicador de perfil oftituvinal más 2 tercios de índice de estabilidad de talud nos salió recuerda el promedio 1.33 luego el factor relieve ¿cuánto es? entonces ahí tengo el factor relieve de acuerdo a la tabla entonces tengo ese parámetro acá ¿cuánto me sale? reemplazando 1.88 0.33 por IPL3 más 0.2 tercios de 1.33 1.88 y vamos a ver dónde calza el 1.88 ¿es menor a 1.5? el 1.88 no está entre 1.5 y menor igual a 1.5 correcto aquí 1.88 no es mayor que 2.6 está aquí ¿cuánto es factor relieve? recién tengo cuánto me sale cuánto he calculado cuánto sale el factor relieve cuánto sale el factor relieve 2 luego y ahí viene el factor drenaje ¿no? el factor drenaje también es algo similar o parecido a lo que hemos hemos indicado ¿no? el factor drenaje tienes ahí la cantidad de obras de drenaje y precipitación ¿no? factor drenaje número de obras de drenaje y precipitación ya número de obras de drenaje IOD tengo el IOD ¿no? este como ejemplo ¿no? los kilómetros 2 kilómetro 3 ¿no? tengo las obras de drenaje las obras de drenaje y la cantidad ¿no? las alcantarillas tengo dos alcantarillas este es un ejemplo del kilómetro 2 al kilómetro 3 vamos a encontrar obras de drenaje y obras de arte alcantarillas partimos ¿no? haciendo un inventario dos alcantarillas ninguna tajea un balén un pontón cero puentes ¿cuánto tengo? cuatro ¿no? cuatro ahí está cuatro la cantidad cuatro ¿no? luego el número de obras de arte de drenaje es hasta dos si el factor IOD ya tengo el factor IOD es uno está entre tres y cuatro si el factor IOD es dos si es mayor a cuatro el factor IOD viene a ser tres ¿no? viene a ser tres entonces ahí tenemos ya los parámetros este parámetro es del GEMA ¿no? es una herramienta de gestión ¿no? de mantenimientos mantenimientos de caminos rurales o caminos vecinales para este ejemplo ¿no? con cuatro obras de cuatro obras de drenaje el factor IOD para el ejemplo ¿no? ¿cuánto tengo cuatro obras? ¿no? entre tres y cuatro mayor a cuatro ¿no? aquí entre tres y cuatro hasta cuatro entre tres y cuatro el factor IOD viene a ser dos ¿no? índice o indicador de obras de de drenaje es por la cantidad en el inventario ¿no? voy haciendo un mapeo entre el kilómetro dos y el kilómetro tres y encuentro estas obras de de drenaje de acuerdo a este parámetro ¿no? ¿no? el factor es para acá ¿no? entre tres y cuatro el factor IOD es dos ¿no? el factor IOD viene a ser dos luego de acuerdo a al drenaje ya hemos calculado ¿no? IOD indicador IOD es dos ¿no? el factor de drenaje ¿no? influye ¿no? de acuerdo a la cantidad de números de obras de drenaje u arte y precipitación en el caso de el factor de drenaje ya le hemos hecho de acuerdo a la cantidad alimentaria de obras de drenaje u obras de arte ahora vamos a tocar la precipitación ¿no? factor que incide sobre la precipitación el GEMA nos habla de la tabla igual ¿no? el GEMA nos habla de la tabla hasta seiscientos milímetros ¿no? de lluvia índice anual índice precipitación anual IPLU ¿ya? hasta seiscientos milímetros en el año uno hasta doscientos hasta mil doscientos milímetros ¿no? ¿cuánto es el IPLU? el IPLU el índice de lluvia ¿no? índice de precipitación anual ¿no? es dos mayor a mil doscientos ya viene a ser tres ¿no? ya viene a ser tres ahí el plan de trabajo ¿no? del camino vecinal ¿no? indica que la precipitación en ese promedio es eh mil cincuenta milímetros por año ¿no? ahí en en el caso de este ejemplo esta casuística ¿no? luego el IPLU en este caso ¿no? si de se logra se logra verificar o evidenciar ¿no? este que en el expediente técnico el camino vecinal por ejemplo de ahí del kilómetro dos al kilómetro tres ¿no? la precipitación según el plan de trabajo ¿no? este es mil cincuenta milímetros por por año entonces este el IPLU en este caso el índice de lluvia por el cuadro del GEMA es dos ya es dos entonces ya puedo ir yo a la a la expresión ¿qué me indica la expresión? ¿no? el factor drenaje consta de dos indicadores cantidad de drenaje y OD que ya lo hemos visto y la precipitación el IPLU entonces la ecuación de correlación expresión me dice que un tercio ¿no? un tercio un tercio por el IOD el indicador de obra de drenaje más dos tercios por el indicador de lluvia el IPLU me da ese parámetro esa característica la expresión si la expresión es menor o igual a 1.5 el factor es 1 si la expresión está entre 1.5 y menor o igual a 2.5 el factor es 2 y si la expresión es mayor a 2.5 el factor en este caso el factor de drenaje viene a ser el factor de drenaje viene a ser 3 ¿no? en este caso yo tengo ya los datos y parámetros ¿no? esta expresión en drenaje en factor de drenaje ¿quién pesa más? la cantidad de obras de drenaje y arte o en este caso la precipitación medianual o la lluvia ¿qué pesa más? ¿no? hacer el mapeo para identificar ¿no? para identificar en el caso de inundaciones en el caso de en el caso de drenaje ¿no? tener en consideración ¿no? todo lo que es calzada ¿no? relieve ¿no? saludes ¿no? puentes ¿no? entonces tengo un tercio del IOD la cantidad de obras de drenaje obras de arte ¿no? de acuerdo a eso también hay otra tablita del GEMA más dos tercios de la lluvia en este caso ¿qué pesa más? la lluvia la lluvia la precipitación medianual entonces decimos acá reemplazamos 0.33 por IOD ¿no? indicador indicador o índice de obra de drenaje 2 más 0.67 por Iplu ¿cuánto es el Iplu? el Iplu también sale sale 2 ¿cuánto sale? en este caso el factor en este caso 7 correlaciones me sale 2 y yo voy a verificar ¿no? el valor de la expresión si 2 es menor o igual a 1.5 no la expresión me sale 2 2 es mayor a 1.5 esto este 2 es mayor es mayor a 1.5 sí y pero menor o igual a 2.5 sí ¿cuánto entonces es el factor drenaje? el factor drenaje sale 2 ¿correcto? y aquí se va verificando ¿no? el factor drenaje ¿cuánto es que salió? 2 bueno y ya bueno acá pasamos a algo un poquito más más rápido más ligero pero igual tiene su vital o trascendental importancia cuando hagamos por ejemplo el factor calzada el factor calzada ahí tenemos para el ancho de vía un ancho de vía del kilómetro 2 al kilómetro 3 ¿no? en promedio fíjate aquí fíjate acá mil metros para empezar está entonces este el ancho de vía de vía de parámetros en este caso estás viendo desde desde vista de planta o sea desde la parte superior hacia la inferior va a hacer una vista y tienes aquí ¿no? acá tienes los parámetros son los anchos ancho de calzada no y bueno son parámetros que generan todas maneras un lado controversial no por lo general acá en calzada se saca el promedio y tienes una tabla de gemas y lo que hacemos sacamos el ancho promedio de la vía yo acá en 400 metros cuando tengo de ancho en 400 metros tengo entonces tengo los parámetros yo de la ancho calzada que hago 400 de largo por el ancho es cuatro metros más luego tengo acá tengo 200 metros de largo cuando tengo el ancho calzada 8 metros más 400 por 4 listo cuál es el promedio en este caso 4 metros 80 el promedio es 4 metros 80 en ese contexto no tengo acá las tablas del gema el ancho calzada si es menor o igual a 4 metros y medio el factor calzada es 1 si el ancho calzada es mayor a 4 metros y medio el factor calzada viene a ser 2 ahí tenemos los parámetros ancho calzada y factor calzada se calcula el ancho promedio del kilómetro calculamos el ancho promedio del kilómetro para el ejemplo el ancho promedio en este caso cuánto cuánto me cuánto me da 4 metros 80 si el ancho es menor o igual a 4 metros metros y medio el factor calzada es 1 si el ancho es mayor a 4 metros y medio el factor calzada es 2 para el ejemplo el ancho promedio es 4 metros 80 y dónde está estamos acá ancho mayor a 4 metros y medio el factor calzada viene a ser y el factor calzada viene a ser 2 2 en este caso para el caso promedio entonces ahí tenemos un tema de promedio de ancho y referendado por la tabla del gema si el ancho es menor o igual a 4 metros y medio el factor calzada es 1 si es mayor a 4 metros y medio el ancho promedio que te sale el factor calzada es 2 2 ya acuérdate el factor calzada viene a ser 2 luego ya viene el tema del desbroce o la vegetación el corte de la maleza o la vegetación corte de maleza o vegetación entonces ahí tenemos ahí tenemos un tema muy digamos que tenemos un tema del factor de vegetación en este caso aledaño a la vía lado izquierdo y lado derecho ejemplo esto se explica mejor con una casuística o un ejemplo ahí tenemos camino vecinal con las siguientes características el ancho promedio cuánto es el ancho promedio a cada lado 3 metros a la izquierda y 3 metros a la derecha longitud en este caso 1000 metros igual seguimos haciendo del 2 al 3 la cantidad de cortes al año la cantidad de cortes para el desbroce o vegetación en el año y tengo ahí el trabajo realizado del concerniente al roce o desbroce de material en este contexto según el GEMA me dice mira sabes que hay un camino vecinal y acá tienes pues un ancho de 3 metros a la izquierda y un ancho de 3 metros a la derecha entonces pasas tú por el camino vecinal y por qué en este caso alto altos niveles en este caso de vegetación un ancho de 3 y otro ancho de 3 estamos hablando si hago el corte de maleza o desbroce o roce una sola vez en el año voy a tener que cortar esta área y de la izquierda y más esta área de la derecha en promedio cuánto tengo yo de roce o desbroce aquí 3 por 1000, 3000 metros cuadrados ya casi casi ya en este caso seguro y acá también tengo 3 metros y tengo acá de kilómetro 2 al kilómetro 3 entonces ahí tenemos parámetros ¿cuáles son? del kilómetro 2 al kilómetro 3 ¿cuánto voy a rozar? en una sola vez 3 por 1000 es un área área de roce 3000 metros cuadrados acá y 3 por 1000 igual acá otros 3000 metros cuadrados tanto el área de la izquierda más el área de la derecha es un área total del roce es el área total del roce o desbroce si yo lo llevo aquí por ejemplo en un solo corte según Gema me dice que son 3000 metros cuadrados más 3000 metros cuadrados de la derecha izquierda y derecha son 6000 metros cuadrados en ese caso una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados ¿no? la mitad de la hectárea tiene 5000 metros cuadrados ¿no? sabiendo que su papá tiene 10.000 metros cuadrados una hectárea es un ejemplo si hablamos de los 10.000 metros cuadrados un 60% estamos hablando de en este caso 6000 metros cuadrados en este caso 3000 más 3000 son 6000 metros cuadrados tengo digamos 0.6 de hectárea ¿no? 0.6 de hectárea ¿no? si hablamos de 3000 metros cuadrados nada más tengo en este caso 3000 metros cuadrados ¿no? más 3000 metros cuadrados 6000 metros cuadrados por cada roce o col estamos hablando de 0.6 de hectárea que en una hectárea es 10.000 metros cuadrados 0.6 de hectárea ¿no? que en este caso de acuerdo a lo que tiene el GEMA de acuerdo a las características del GEMA del gráfico tenemos ancho promedio en este caso ya hemos visto ¿no? un ancho promedio aquí en este caso aquí ¿no? sería identificar saber identificar saber identificar aquí ¿no? la característica esencial ¿no? ahí está un ancho de 3 y 3 ¿no? de la izquierda y tanto de la izquierda y derecha del gráfico tenemos ancho promedio 3 a cada lado de longitud ¿no? kilómetro 2 a kilómetro 3 número de cortes al año en este caso se ha considerado 3 cortes en el ejemplo cada cada 4 meses están rozando haciendo el desbroce ¿no? roce o vegetación ¿no? cosa que es parte del mantenimiento ¿no? entonces acá tenemos 3 entonces ahí tengo estos parámetros fíjate si el área en este caso si corto una sola vez en el año 3.000 más 3.000 6.000 metros cuadrados que es 0.6 de hectárea en una sola vez al año si corto dos veces al año cada semestre dos veces al año 6.000 en un solo corte la segundo corte a los medio año de acá más a 6 meses son 12.000 metros cuadrados ¿no? que viene a ser prácticamente 1.2 de hectárea ¿no? entonces para que no exista digamos mucho el tema mucha incidencia el tema del roce ¿no? el desbroce ¿no? se ha indicado acá a cada lado del kilómetro 2 al kilómetro 3 el número de cortes al año ¿no? si ya de hoy realizo dos cortes ya tengo pues la de 6.000 metros cuadrados por lo menos 6.000 metros cuadrados 1.2 de hectárea ¿no? en este caso 12.000 metros cuadrados 1.2 de hectárea esto se mide en hectárea si la hectárea es menor o igual a 0.6 la vegetación es escasa o nula el factor vegetación 1 si si en este caso el agua el agua es vital entonces hay que aquí ¿no? si es 0.6 o sea 6.000 metros cuadrados es escasa o nula si está entre 6.000 metros cuadrados y 18.000 metros cuadrados en este caso entonces hay temas ahí ¿no? si estábamos hablando de dos veces el corte sería 1.2 de tres veces ya es el área 0.6 o 6.000 metros cuadrados por estamos hablando la primera la segunda 12.000 la tercera 18.000 metros cuadrados aquí está 1.8 de estales si es mayor o igual a eso la vegetación es abundante estaríamos hablando de selva ¿no? factor de vegetación 3 entonces ya tengo mis factores ya tengo el factor relieve factor drenaje factor calzada y factor vegetación la correlación estadística ¿no? según el GEMA 35% pesa del 100% factor leve 40% pesa factor drenaje 10% pesa factor calzada 15% pesa factor vegetación acá también yo discrepo bastante porque tiene que haber un trabajo de investigación ¿no? como ese trabajo de investigación factor vegetación fíjate no puede ser que factor vegetación tenga más peso que el factor calzada que es 0.10 entonces acá hay que sincerar y en base a que se sustenta el cambio de ecuación ¿no? de ecuación en este caso para la tipología del kilómetro evaluado ¿no? entonces ahí ahí se tiene ¿no? los resultados de los factores obtenidos del kilómetro 2 al kilómetro 3 ¿no? el factor relieve me sale 2 me sale 2 factor drenaje también me sale 2 factor calzada me sale 2 y el factor vegetación el factor vegetación me sale 3 si yo reemplazo ¿no? en la ecuación de siempre del GEMA que eso hay que ajustar ¿no? me parece que eso está desfasado y desactualizado porque el factor calzada tiene un buen peso muy por encima de vegetación y tanto igual entre el factor relieve y factor drenaje por ahí por ahí que de repente debió ser 0.33 ¿no? en relieve drenaje y calzada y lo que sobra que es 10% en ¿no? o 0.30 40 y 20 el factor medio ¿no? el factor vegetación ya menos ¿no? entonces calculando 0.30 el GEMA me dice este es el GEMA actual no es el GEMA pendiente sino el GEMA actual 0.35 por factor relieve 2 más 0.40 por factor drenaje 2 que nos salió más 0.10 factor calzada factor calzada 2 más 0.15 por factor vegetación que es 3 ahí está haciendo cálculos sale 2.15 ¿no? 2.15 2.15 2.15 y bueno con esa expresión me voy a me voy a indicar un una corroboración ¿no? si en la expresión me sale 2.15 es menor a 1.5 no menor o igual no entre 1.5 y 2 2.15 no es mayor a 2 si es mayor a 2 o sea 2.15 es mayor a 2 ¿qué tipo de camino es? tipo 1 tipo 2 o tipo 3 si es mayor a 2 2.15 la expresión total de los 4 factores está acá resumida ¿cuánto nos sale? si es mayor a 2 el tipo es básicamente con la tipología el tipo el tipo de camino de ese kilómetro del kilómetro 2 al kilómetro 3 es del tipo del tipo 3 ¿no? es del tipo 3 generalmente el tipo 3 es de selva ¿no? selva ya para las emergencias viales ¿no? que son ya tensiones inmediatas ya tienen que irse tramitando ¿no? en paralelo ya la maquinaria tiene que entrar por ejemplo este sector yunguilla una falla geológica y esta es una vía asfaltada miren como quedó corto tumbado en el brine ¿no? colapsó y aquí está el talud miren zona de selva y las máquinas exponiéndose de todas maneras siempre es un riesgo peligro ¿no? el colapso de cables de puente pisana en la selva de San Martín tuvieron que irse por balsa cautiva balsa cautiva ¿no? aquí también hay un colapso mira el suelo ¿no? y de talud ¿no? este por ejemplo es otra emergencia que se tramita también siempre en coordinación ¿no? las emergencias también se tramitan acá el golpe del agua así que se socave se socavado acá la plataforma ahí sí tiene que hacer una recuperación inmediata una recuperación inmediata para poder realizar su gestión ¿no? y aquí algo muy importante ¿no? el monitoreo ¿no? y aquí por ejemplo es un embalse que ocurrió hace años en el brine ¿no? el brine y que siempre vuelve a ocurrir por un periodo porque esto es un está rodeado como es como que fuera un corte una boca y siempre todo el material de desnable se va al río tapa el río y se lleva ocurre un embalse ¿no? ocurre un embalse ¿no? aquí es un puente que se lo prácticamente está ahí está fijo pero igual ¿no? la carretera ha sido llevada y colapsada por eso que la parte superior se ha hecho ¿no? este trabajo ¿no? y acá muchos preguntan ¿no? ingeniero este es un badén modular ¿un badén? ¿un badén? ¿esto no es un badén? no puede ser un badén mira fíjate qué ha pasado es el puente cinco y señores en el brine apenas se culminó la obra unos días después ocurrió esto ¿no? o sea que falta un tema puede ser estructural ¿no? de repente aquí la estructura ¿no? estructura es módica no 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 representa lo que realmente debería ser una estructura rígida una estructura que este de repente el paño por peso propio le ha ganado y no hay un pilar central ¿no? entonces esto yo le decía el son de brome esto es un badén ¿no? parece un badén ¿no? fíjate modular no es un badén modular es un puente ¿no? tienen en consideración ellos luego ya dentro de las emergencias ¿no? en las emergencias viales existen convenios de cooperación institucional entre por ejemplo Provías Nacional y los municipios gobiernos regionales que no necesariamente sean tramos de la red de la red en caso de Provías Nacional de Red Nacional pero podría haber podría haber red vial departamental de gobierno regional y vecinal entonces por allí ¿no? hay una directiva 016 donde se puede realizar esos trabajos ¿no? hay convenios actas de apoyo interinstitucional celebrado justamente entre la institución ¿no? por ejemplo la directiva 08 2016 que nos permite realizar trabajos de procedimientos para la formulación aprobación ejecución y seguimiento de evaluación de convenios ¿no? entonces si nos permite para hacer otros trabajos a nivel de de vías subnacionales ¿no? le digo subnacionales pero no debería ser así todas las vías tienen el carácter de importancia porque demandan una urgencia inmediata de la acción del estado ¿no? entonces tienes caminos vecinales departamentales y nacionales ahí están las actas de apoyo y convenios para atención de emergencias ¿no? Juan Cabelica por ejemplo el año de Santa Inés 2012 se realizó un mantenimiento periódico Chukicara Tauca el 2015 ¿no? algo muy bonito e interesante ¿no? caminante no hay camino se hace camino al andar otras estrategias que utilizan para hacer emergencias se inician se realizan por fichas ¿no? por fichas que provían descentralizados caminos rurales vecinales y o caminos departamentales proporcionan combustible ¿no? combustible y se entiende que las maquinarias las tienen las municipios entonces se hace se hace un trabajo coordinado articulado y una sinergia ¿no? por lo cual es la gestión de articulación técnica y social ¿no? en las cargas por ejemplo acá una fila y coladera de carros en atención por ejemplo es el cableado del puente Pizana ¿no? que después ya poco a poco se ha servido y la incidencia de balsas cautivas porque a medida de repente se vuelve a hacer puentes grandes para que no estén pasando esto ¿no? la sociedad es muy importante el tema el tema social bien ahí estamos interviniendo con emergencias con maquinarias en selva y la intervención tiene que ser de forma rápida e inmediata a través del estado si es por administración directa y mucho más aún si tenemos a una empresa contratista que realizan trabajos de mantenimiento rutinario periódico y también de atención de emergencias de emergencias biales bien bueno agradeciendo siempre a NCAP por la amable invitación y bueno a todos ustedes participantes que siempre están atentos atentos a todo lo que siempre desarrolla NCAP con personas y bueno depositando siempre la confianza de siempre trabajando de la mano con NCAP ¿no? vienen más cursos con NCAP y bueno estoy dando a cualquier coordinación aporte cualquier consulta o inquietud que tengan concerniente a este curso muchas gracias bien muchas gracias por ver nuestro curso a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver bien para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp ok vía WhatsApp al 951 428 884 o también al 930 627 791 vía WhatsApp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú y también recuerda estamos certificando aquí en Latinoamérica también si estás fuera de Perú como en México Ecuador Colombia Panamá República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ya bien por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con Western Union y Paypal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar ¿no? acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier ¿no? los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ¿ok? bien muchas gracias esa es la información respecto a la certificación ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web ¿no? directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúcula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951-428-884 o el 930-627-791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú Dep firefightar el tema que impactsa el tema y